Los fines de semana hago animaciones como muestro de ceremonia en fiestas y estas cosas que me va bastante bien. Y me mantiene, tú sabes que hay que tener un trabajito sí o sí en este país. Plan B, C, H y J. Exactamente. Entonces ahora trabajar en un propio proyecto mío, ya más adelante daré más detalles. Y explotando las redes sociales que llevo mucho tiempo dándole y gracias a Dios ahora mismo tengo un grupo bastante fuerte de gente que me sigue. De todas partes internacionales. Yo no hago contenido, yo soy cubano 100%, nacido y criado, represento mis raíces a lo último, pero me considero una persona internacional, mi humor es para todo el mundo. O sea, lo que hago, mi trabajo es para todo el mundo. Me parece muy bien. Entonces explotando eso y hay mucha gente que me sigue. Y la palabra influencer a veces se toma muy a la ligera porque... Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero la palabra como tal, influencer, ¿verdad? Cuando tú eres un influencer, tú influyes en otras personas y hay que ver, hay que tener mucho cuidado cómo tú influyes en otras personas. El problema es que ese es un cartelito que se ha querido poner la mayoría sin serlo, por el nivel de contenido que transmite. Yo pienso que influencer, influencer de verdad aquí, bueno, bueno, de verdad. Cuatro. Ya. Cuatro. No, es que hay maneras de influir. Yo siempre voy a querer influir de una manera positiva. Ok. ¿Sabes? Yo tengo mi propio... No hablo de eso en vivo porque, honestamente, cuando tenga un propio show tal vez hablo más a fondo porque es un poco aburrido. Eso me huele como que estás preparando algo... No sé. Pero tu Instagram, Jeffrey, y tu Instagram, ¿cómo aparece la gente que te puede seguir en tu Instagram? Me pueden seguir a través de Jeffrey Batista Oficial en Instagram, que es el que más explotó. Yo, Facebook, lo abrí, la página, y poco a poco... No, es que yo no lo uso mucho. Instagram es la que más está. ¿Estás en TikTok también? En TikTok me pueden buscar como Jeffrey Batista Actor. Tuve, ¿sabes? Mucho, para decirlo así, mucho chisme. Me salí y yo me abstengo a todo eso. En TikTok. En TikTok. Sí, en TikTok lo que están bajando. Dicen que yo no tengo TikTok, no me gusta. Yo no entro nada a eso. Pero dicen que lo que están bajando es... Tápate con concha, ¿eh? Sí. Y entonces, pues nada, influyendo de una manera positiva, levantándole el ánimo a la gente, dándoles un... Realmente, Carlos, yo llegué a este país con 18, empecé a estudiar actuación a los 27, y he logrado todo lo que me he propuesto porque tengo ganas de hacerlo, porque creo que si tú quieres algo es posible si lo haces, pero tienes que de verdad trabajar para alcanzarlo. Si es nada más pensar, yo quiero, pero no le pones el trabajo que mereces, no lo puedes alcanzar. Y entonces mi mensaje siempre es ese, que luchen por sus sueños, que vayan para adelante, que tengan una vida... Que se vayan a la cama sin tener... ¿Cómo se dice? Remordimiento. Remordimiento de no haber hecho algo. Sí, tener la conciencia tranquila, ser lo más buena persona posible, no hablar mal de nadie para que nadie hable mal de ti. Creo que eso es lo que he demostrado yo a través de la vida. Total. Eso que hiciéramos todos. Total. Lo que pasa... Y que también, la persona que tú eras hoy no es la misma persona que fuiste cinco años atrás. Igualmente tú, igualmente yo. Pero hay personas que quieren tratarte hoy o juzgarte hoy por lo que eras cinco años atrás. Cuando en realidad tú has tratado de trabajar en ti, en un crecimiento personal, espiritual, laboral. Entonces, es decir, bueno, tú no conoces mi historia, déjame a mí ser yo. Y si no estás aportando... Tú eres un buen hijo. Porque tú todo lo que haces, toda tu lucha por salir adelante como artista, amén de los beneficios que te puede atraer eso como artista, o sea, pues tú llevas de la mano a alguien que saliendo tú adelante también la estás ayudando mucho a ella, que es tu mamá. Sí. Hágalo, no empiece. No, pero en serio, lo digo muy bien en serio porque yo lo sé. Sí, claro, claro. Yo lo sé. Claro. Yo lo sé. En ese mensaje que tú me mandaste aquella vez, me dijiste, tengo que echar para adelante más que por mí que por mi mamá. Y eso también me dio a mí la onda de que eres un excelente ser humano. Es mi motor, es mi motor de impulso. El día que no esté, sé que voy a tener que seguir adelante y buscar otro propósito. A lo mejor en ese momento será, si Dios quiere, mi propia crianza, algún hijo. Claro. Pero en estos momentos todo se resume a mi vida, a mi felicidad, pero basado en tratar de darle a mamá y a todos los seres, mis familiares, queridos, mi tía. Una mejor vida. Y una mejor vida no es nada más riqueza, es tranquilidad. No, es tranquilidad. Es estar. No, no, es emocional. El problema es que la gente dice, riqueza es tener mucho dinero. Pero no, 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 no hay nada, no existe nada más rico en primer lugar que tener salud. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando usted se va a dormir y pone la cabeza en la almohada, decir, coño, hoy hice bien, qué feliz me siento. Gracias, Dios mío.